Estamos a puertas de Semana Santa y en el convento de San Francisco se ultiman detalles para la procesión de Jesús del Gran Poder. Una tradición que mantiene intacta la fe de los creyentes, pues como cada año cerca de 200 mil personas se reúne para el recorrido por el centro histórico el Viernes Santo. Tenemos ya prácticamente más de 62 años de este culto a Jesús del Gran Poder. Los cucuruchos suelen ser los personajes más vistos de la peregrinación. Caminan descalzos y visten con traje morado, signo de penitencia. Jorge Cóndor desde el 2009 es voluntario en agradecimiento por la salud de su esposa. El doctor nos dijo que ya mejor ya no podía trabajar, no podía hacer nada, pero gracias a Dios estamos aquí. Está caminando y también participa en la procesión. En la procesión también llaman la atención las verónicas. Visten de morado o de negro y cubren su rostro con un velo. Encontramos a Macarina Gallardo alistando su traje. Ella y su familia son muy devotos. Un milagro salvó a su madre de un cáncer de seno. Cuando los doctores abrieron no encontraron nada. En la biopsia salió el cáncer. Fue que hasta el doctor se sorprendió. Fue la gran devoción que mi mami tuvo. Más de 1200 personas eran parte de la procesión con diversos personajes. Aún hay tiempo si desea participar. Puede inscribirse en el convento de San Francisco. Realmente la gente que quería convertirse, la gente que quería cambiar, la gente que quería hacer penitencia, entonces se tapaba el rostro. En un espacio del convento se arman las andas para que la imagen de Jesús del gran poder sea transportada por las calles del centro histórico. Para la iglesia católica esta es una fecha que se recuerda la vida, muerte y resurrección de Jesús. La adoración a Jesús en la Eucaristía, luego la veneración a ese Jesús crucificado, a ese Jesús muerto. Como todos los años la procesión inicia en la iglesia de San Francisco y se espera la llegada de 70 mil visitantes. Informó Priscila Cadena.